Ese tío está loco, ¿sabes? Pero Shadown es que es world champion. Sí, Shadown también es bueno. Algo así me han dicho. A mí me han dicho que Farfad no estuvo en ese world champion. ¿Y tú a Silber quién le vas? Yo Shadown. O sea, me cae muy bien Shadown, pero le han ganado. O sea, he visto cómo le han ganado. Yo, fíjense de mi equipo, le gano a Shadown. No, no, no. Qué va, qué va. Sí, sí, sí. Hay un chavo… No, no, no. A ver. ¿Ves, Silber? Dice que no, que Flex no gana, Shadown. Por ejemplo, Grefg creo que va a mandar a quién. Al Zayn, ¿no? ¡Dam! Grefg. Grefg, yo creo que primero no se lo van a jugar. ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! ¡No! ¡Noooo! O Rubik, oír a Rubik. Oír a Rubik. Cuidado, Rubik. Uf, Rubik es bueno, ¿eh? Shadown, Shisprint, Parfa, Flex. Sí, Flex le gana, pero tiene mucho ping. ¡Ay, Dios mío! ¡Abrázame, Silber, que hoy salimos tú o salgo yo, amigo! Amiga, pues, creo que es más probable que tú te vayas, amiga, que yo me vaya. Es más probable. Perdóname. Lo es. Porque no tiene ni capitán. Están perdidos. Lo siento mucho. Pi, 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 pi. Pero ¿sabes qué? Confía. Dios mío. Persita, dame tu bendición ahorita que traes la currus invertida, por favor. Dame la bendición satánica. Amén, amén, amén. Amén, amén. Cantó la del osito gominola al revés. Sí, Silver. Adiós, Silver. Tengo la bendición. No se la dices a Silver, por favor. Porque él es hombre y le gusta, le gusta fútbol y fifas. Adiós. Cállate, estúpido. Soy mujer, cabrón. ¿Quieres que te queme de mi c***, pendejo? Vámonos. Eh, mande pinche hilo en Twitter, pendeja. Me pela la verga. No hay huevos. Hoy te vas a salir, pendejo, cara de rata. Es el hocico. Van a ver cómo van a dejar con la cabeza sumida a tu pinche capitán o no sé quién, digo, al que vaya a luchar. Sumida, pero en tu cola. Se la pela la flecha. Es mi casita. Adiós, adiós, adiós. Es mi casita. Amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré porque así los amigos son. 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 Los elfos tenemos mejor sentido del humor.